Por respecto a la venta de entrada del show de la menopausia, que es esta obra de teatro que se va a llevar a cabo el jueves 26 de julio, viene muy bien, estamos vendiendo aquí las entradas en la dirección municipal de cultura, se venden no solamente aquí en Nicuña Maquena, sino también es una obra que ha impactado en la región, pero de todas maneras quedan muchas entradas, así que pueden venir a comprar aquí o al mismo día en el teatro, eso sí, las entradas son numeradas, o sea que cuanto antes vengan nosotros podemos hacer la reserva de las mismas. Carlos, bueno, sabemos que también desde la dirección de cultura se apoya a distintos eventos que van a ocurrir en este mes y el mes que viene. Sí, por ejemplo, bueno, estamos muy a la expectativa nosotros de que ya el viernes regresan los coreutas que están formando parte de la Coralía del Viento en Europa y nosotros estamos pensando en hacerle un recibimiento junto a ustedes con la prensa entre el día lunes y martes, lo estoy adelantando casi en forma exclusiva. Nos falta poner el día, va a ser entre el lunes 23 y el martes 24 aquí en el Consejo Deliberante, lo vamos a esperar. Me falta confirmar porque quiero ponerme en contacto con ellos qué día realmente les queda cómodo, pero bueno, ya les estoy haciendo la invitación a ustedes para que esperemos a los coreutas que vienen. Por el otro lado, también esto se trata de una academia privada que va a participar de una competencia a nivel nacional en la paternal en Provincia de Buenos Aires el domingo 22, se trata de la academia de Lorena Sacco, la academia de danza de Lorena Sacco, y bueno, también se le ha ayudado con un subsidio pequeño, pero a modo de contribuir para que puedan viajar. También por otro lado, con el profe Mauricio Albarracín, se está auspiciando la presentación de la Escuela de Patín Artístico del Club Atlético San Martín, también en otro certamen. O sea que estamos en bastante actividad en este mes de julio y ya preparándonos para lo que va a ser el mes de agosto, que es el Día del Niño. Ya hemos prácticamente cerrado con una obra de teatro de Córdoba para que vengan a hacer el show del Día del Niño. ¿Eso ya estaría prácticamente cerrado como se hace cada año en la sala de cesal? Sí, nosotros el Día del Niño se va a festejar dentro de la Semana del Niño, como lo hacemos todos los años, en dos funciones totalmente gratis, una va a ser a las 16, la otra a las 18.30, hay que ajustar porque estamos justo a un mes de la función, porque sería el jueves 16 de agosto. Pero a nosotros nos interesa mucho el Día del Niño, es uno como un evento como muy puntual en la agenda cultural y en la agenda municipal. Así que por eso trabajamos con mucho tiempo de anticipación con respecto a las propuestas, hemos recibido más de 10 propuestas y nos hemos quedado creo que con la mejor porque creemos que los chicos de Maquena se merecen lo mejor. En su momento se va a dar a conocer la difusión de esta obra. Sí, yo te puedo adelantar el nombre, es una obra que estuve haciendo temporada en Carlos Paz, escuché muy buenos comentarios de la obra, muchos papás de acá fueron a ver la obra y eso me llevó a tomar contacto con la producción, se llama La payasa Lely, que es un show de una payasa con dos personajes que es prácticamente una pequeña comedia musical, donde es muy divertida y te digo, estuve haciendo temporada en Carlos Paz, ahora en enero y febrero. Gracias. Gracias. Gracias.